En este 2023, la familia Jiménez, del barrio del Sabinito de Tuxtla Gutiérrez, realizará su ya tradicional paseo de las ánimas, en honor a todos los santos y fieles difuntos. Este recorrido viene a raíz de mi abuelita, que era muy tradicional, mi abuelita fallece y se deja de hacer. Entonces el recorrido nace en el 2017, ya llevamos varios años haciendo el recorrido con el tambor y la banda aquí en el barrio del Sabinito. Se recorren las primeras, principales calles del barrio del Sabinito, la mexicanidad chiapaneca, y las casas donde nos abren, donde hay ciertos santos antiguos que nos permiten bailar y la gente nos abre sus puertas muy contentos. Esta actividad es el resultado de la suma de voluntades de los ciudadanos, quienes han ido creciendo esta tradición del barrio, y es para engalanar esta festividad representativa de México. En el recorrido participa todo el barrio, es una fiesta del barrio para el barrio, que se ha convertido ya de renombre, porque nos preguntan, ¿no?, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué vas a hacer?, ¿te apoyamos?, ¿te ayudamos?, e incluso el barrio de la mexicanidad, son personas que nos han ayudado, y que pues el barrio se ha convertido ya en un tema cultural, que claro, que como familia se siente un orgulloso, ¿no?, del legado familiar de mi abuela, que es el nombre que se empezó a hacer a raíz de que falleció. La familia Jiménez sigue con la tradición de su matéarca Hermelinda Rodríguez, quien fue la impulsora de este recorrido, el cual fue retomado en 2017, y desde la fecha se viene realizando en esta zona ubicada al suroriente de la capital chiapaneca. Va a recorrer las principales calles del barrio El Sabinito, damos un recorrido a lo que es la mexicanidad chiapaneca, pasamos a la iglesia de San Rafael, regresamos al barrio El Sabinito, pasamos a la iglesia de Santa Lucía y terminamos aquí, ¿no? hicieron extensa la invitación para asistir este 1 de noviembre en el barrio El Sabinito a partir de las 7 de la noche, para recorrer las calles con música y vestimenta tradicional alusiva a la festividad. El recorrido va a partir aquí del barrio, ¿no?, de su casa, en aquí en suroriente y décima sur, barrio El Sabinito, los esperamos a las 7 de la noche. El recorrido es una intención de hacerlo a lo tradicional, no olvidemos que somos chiapanecos, tuxtlecos, entonces también mexicanos. Es un día de sentirnos orgullosos, ¿no?, luciendo nuestros trajes, vistiéndonos y celebrando la vida. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.